Vamos a ver la cinemática del scattering de Compton. Tenemos un fotón con longitud de onda lambda que colisiona elásticamente con una partícula cargada de masa m. Acá pusimos un electrón, pero en principio podría ser cualquier partícula cargada. Y después entonces tenemos un scattering. Tenemos un ángulo de scattering theta en relación a la dirección que teníamos antes. Para la partícula cargada tenemos un ángulo phi. Hemos puesto P gamma y PE para los momentos. Y las energías E y E' energía que teníamos antes y la energía que tenemos después del scattering. Y lo que queremos ver es cuál es la longitud de onda lambda prima que tiene el fotón después del scattering. Entonces acá no se ve, pero esto es P gamma. Es decir, es el momento, el tres vector, no el cuadrivector. Acá también para la partícula cargada. Y lo que vamos a hacer es usar conservación de momento y energía. Empecemos con conservación de momento. ¿Eso qué significa? Tenemos que el P total del principio tiene que ser igual al P total del final. En particular podemos pensarlo en componentes, componente X y componente Y. Podemos ver que en una de las componentes al principio no teníamos nada. Por lo tanto solo nos quedaría un lado, que es la componente Y de P gamma y de PE. Con lo cual vamos a tener PE seno de phi es igual a P gamma seno de tita. O lo que es lo mismo, estas dos cosas pasamos este restando y tiene que ser igual a cero. De modo que esas componentes se cancelen y nos quede igual que al principio. Y la otra componente tenemos E sobre C igual a P gamma coseno de tita más PE coseno de phi. Acá estamos poniendo quién es el momento del fotón. Esto está quieto desde el sistema laboratorio. Para el caso del fotón ya habíamos dicho, por la fórmula esta que tenemos acá, que vimos en cuadrimomento, que P, en módulo por lo menos, era E sobre C. Ahora, ¿esto a qué es igual? El P gamma tiene que ser igual que esto, E sobre C, pero ahora es E' porque es la energía de después. Por coseno de tita más PE. Y acá vamos a poner lo que es el coseno de phi. Ahora vamos a decir por qué. 1 menos E' PEC seno de tita al cuadrado. La razón es la siguiente y viene de acá. Porque si despejamos seno de phi, esto es igual a P gamma PE seno de tita, pero nosotros ya dijimos quién es P gamma es E sobre C. Y eso es lo que aparece acá, pero por supuesto en este caso es E', estamos después del scattering. Y por lo tanto lo que hacemos es reconvertir este coseno de phi en raíz de 1 menos seno de phi cuadrado y ponemos este seno de phi acá. Entonces esto de acá era seno de tita. Nos queda esta igualdad. Nos queda E C igual E' C coseno de tita. Y acá vamos a sacar a cada P E C cuadrado, el P también al cuadrado, lo sacamos afuera. 1 sobre P E C y adentro va a quedar un P E cuadrado C cuadrado menos E cuadrado prima seno cuadrado de tita. Con lo cual este C de abajo ya lo sacamos. Nos queda así. Y perdón, había un P E acá arriba, se cancela con este que sale, así que acá no queda nada más. Pasamos este restando. Acá vamos a tener una igualdad. Y ahora lo que quedaría es elevar al cuadrado a ambos lados. Esto al cuadrado, esto al cuadrado, haciendo que se vaya la raíz. Nos va a quedar, vamos a despejar esto, P E cuadrado C cuadrado igual a E cuadrado menos 2 E E' coseno de tita más E' coseno cuadrado de tita más E' seno cuadrado de tita. Y acá podemos ver, tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado. Ahí nos termina quedando nada más que E' cuadrado. Hemos llegado a esto. Vamos ahora con conservación de energía. Al principio, ¿qué tenemos? Por un lado, energía del fotón más energía en reposo de el electrón o la partícula cargada. Y del otro lado, energía de fotón de después. Y luego tenemos M cuadrado C cuarta más P E cuadrado C cuadrado en cuanto a la energía de la partícula cargada. Simplemente usando la fórmula que ya habíamos usado también para el fotón. Nos referimos a esta fórmula, pero aplicada a la partícula cargada. Así que nos queda el P de la partícula cargada y el M de la partícula cargada. Por eso tenemos esto de ahí. Pero lo que tenemos a la derecha es igual a E' más raíz de M cuadrado C cuarta. Pero ahora tenemos P cuadrado C cuadrado, que es justo lo que tenemos acá. Esto venía de conservación de momento, así que lo ponemos acá. E cuadrado menos 2E, E' coseno de tita más E' cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar este para el otro lado. Y elevado al cuadrado, de modo que nos deshacemos de la raíz que tenemos ahí. Recordemos que nosotros queríamos la longitud de onda, la primada, la que tenemos después. Y la longitud de onda va a depender de la energía, por lo tanto en el fondo vamos a tener que despejar la energía. Ahora, de acá aparecen varios términos, por ejemplo, E cuadrado más E' cuadrado más M cuadrado C cuarta, menos 2E' M cuadrado, menos 2E' M cuadrado, tenemos este con este mismo, este con este mismo, este con este mismo, después tenemos la combinación de este con este, después tenemos este que está acá, que es combinación de E con MC cuadrado, y este combinación de menos E con MC cuadrado. Y eso lo tenemos que comparar con esto que nos quedó acá. Por ejemplo, este se cancela con este, este se cancela con este, este se cancela con este, y estos ya no se cancelan, pero nos quedó entonces, por un lado, menos 2E' E' más 2EMC cuadrado, menos 2E' MC cuadrado, igual a menos 2E' coseno de tita. A ver qué podemos hacer con esto. Bueno, vamos a dejar estos dos de un lado, y este lo vamos a llevar al otro lado, más 2E' E' y sacamos factor común, 2MS cuadrado, queda E menos E', acá, y acá, 2E' y nos queda 1 menos coseno de tita. Con lo cual, este 2, con este 2, se va. Y ahora sí, la energía de un fotón es HClambda, y para el primado tendremos HClambda', que es el que nos interesa. Recordar, H es la constante de Planck, C es la velocidad de la luz, luego Lambda es la longitud de onda, así que reemplazamos simplemente. Tenemos MC cuadrado, y donde dice E ponemos HClambda, donde dice E' ponemos HClambda', del otro lado, H cuadrado, C cuadrado, Lambda, Lambda', 1 menos coseno de tita, y a ver si hay cosas que se pueden cancelar, como el C cuadrado. Y ahora, esto es lo que nos quedó, así que saquemos HC, factor común, 1 Lambda, 1 Lambda', H cuadrado, Lambda, Lambda', 1 menos coseno de tita, de modo que podemos cancelar uno de estos. Y también, lo que podemos hacer es reescribir esto, como Lambda', menos Lambda, Lambda, Lambda', Esto era, teníamos 1 Lambda, menos 1 Lambda', ponemos el mismo denominador, y nos queda Lambda', menos Lambda, que es esto que está acá. Por lo tanto, podemos cancelar esto con esto. Quedando, MC, Lambda', menos Lambda, H, 1 menos coseno de tita, o lo que es lo mismo, Lambda', es igual a Lambda, más H, MC, 1 menos coseno de tita, eso simplemente es, multiplicar acá, MC, y despejar, este Lambda', y pasar el MC después, nos queda de esta forma, era el Lambda', que queríamos. Por lo tanto, la longitud de onda del fotón que sale, va a depender de la longitud de onda, por supuesto, incidente, pero además, de la masa de la partícula cargada, pero a su vez, va a estar relacionado con este ángulo tita, también saliente. no sapete, hay semanas, de la masa, de la actividad, y masa, y esforzado. Gracias.